Válgame el señor, aquí tengo ya mi nuevo compañero, chavales, para que se lo enteréis, ya lo sé, sí, sé los pensamientos que tenéis, bajito, redondo y feo, pero bueno, muy buena prensona, di algo su primo, válgame el señor. Che boludo, acá como celebran vos cuando un compañero es recién ascendido con otro compañero. Pues ahora mismo lo va a ver, venga, vámonos, una, dos, tres, y... Yelly, 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 ye Comandante, buenas Ya se va, ya se va, se va, se va, disimula, se va, se va, se va, ya Yieli, 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 ya, eh Un saludo, Miguel, un saludo rehondo, dirme, dirme, dirme